Ya empezamos a armar el Raycar, acá estamos abajo del Freeway 8 en Gilapen. Allá se encuentra Gilapen y nosotros vamos a ir para Ajo, 40 millas. Espero poder llegar, yo creo que sí. No sé la situación de la vía, cómo está, las condiciones, nada. Es la primera vez que la recorro, son 47 millas en total. Pero bueno, hay que llegar. Ya estamos en Little Fox, Little Fox, perdón, Zorrito. Hoy no vino Little Fox. Hoy vamos a ver cómo anda el Zorrito. Tenemos todo acá para armar. Voy a armando, apretando todo. Ahí va, hace un poquito de calor, me parece, acá. Bueno, ya está listo. Ya está listo para irnos. Ya está listo para irnos, ya está listo para irnos, ya está listo para irnos. Bueno, ya está listo para irnos, 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 ya está list ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué es que arreglamos ahí? Oh, hay un clavo No es fácil esto, eh Pero a ver hasta donde llegamos No sé, no hice nada todavía Sin un kilómetro Sin un kilómetro Muchas dificultades, eh Pero vamos a darle hasta donde vamos No sé, no sé, no sé ¡Suscríbete al canal! 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 Acá hay árboles, no traje para cortar y con la pala voy a tardar un año, este está bien grande, hay que venir con una motosierra. Ya la di vuelta, nos volvemos para Gilabel, habré hecho, no sé, 5 kilómetros, 3 millas y problemas, problema tras problema, nada no está muy mal, es imposible de yo solo recorrer 40 kilómetros. Vamos Cerrito, vamos Cerrito, otro descarrillo, está muy mal esto, eh. Me la paso descarrilando, jaja. Pasa que como vengo solo, no tiene peso. Bueno, una vueltita, un rato. Descarrillo tras descarrillo. Descarrillo. El elástico, estaba en la ruta allá Y la vuelta siempre más linda Vuelca, vuelca, vuelca La ruyera, vuelca Vuelca, vuelca Vuelca en el Espíritu ¡No! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Claro! ¡Mordí ahí! ¡Mordí esto! ¡Vamos! ¡Vamos! Otra vez Qué manera de carrilar A tu cansado Bien, bien Bien, bien Bien, bien 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Llegamos a otra travesía, un infierno fue